Cada época crea sus propios personajes. Aquellos petimetres de cuello de pajarita que paseaban la acera del lubre son ya un grabado antiguo. Los pepillos de bombacha y gorra ya no se ven en nuestras calles. La moda ha dictado sus cambios. Pero la guaracha cubana, verdadera crónica urbana, vigila atentamente el correr del tiempo. Es un muchacho de La Habana vieja que le gustaba a la chica entretener para que le oliera la camisa y adivinará que el perfume se acaba de poner. Le dicen su gel porque siempre va con perfume. Le dicen su gel porque siempre le sofre su nombre. Va caminando por las calles del pedazo y a todos lados va sintiéndose. La chica se presiona en sus pañuelos y su fragancia va saliendo por la televisión. Le dicen su gel porque siempre va con perfume. Le dicen su gel porque siempre le sofre su nombre. Él siempre tiene en su casa a Alicia Alonso nada es gracioso y oloroso como él. Y se baña tres veces al día. Es el muchacho de la marca estatal de calidad. Le dicen su gel. Le dicen su gel. Y si me pongo, coronero, tú ves. Le dicen su gel. Las chicas dicen que bien huele el negro. Le dicen su gel. Colonia fiesta para ver lo que se inventa.